... Último bloque de Fuel Universe donde vamos a ver la vuelta de Tati Mercado a Ducati para eso se organizó un evento especial en la ciudad de Córdoba justamente Estefano Frareso de Ducati Córdoba nos da la bienvenida Hoy estamos en Maipo Automotores en Ducati Córdoba en un gran acontecimiento que es el regreso a Ducati de Leandro del Tati Mercado Es un gran orgullo tenerlo en nuestro concesionario así que los invito a pasar que me parece que ya empieza Con la presencia de clientes de la marca también de grandes figuras como René Zanatta, Emiliano Lencioni y Facu Chapur así se presentaba Tati Mercado que nos comentaba sus proyectos para el 2020 Es increíble venir a Córdoba, a Ducati Córdoba y ver la cantidad de gente que me está recibiendo por mi regreso en Ducati donde tuve hermosos recuerdos y la verdad que me pone muy feliz aprovechando mi regreso, visitando amigos y aprovechando este momento para poder charlar con toda la gente que me sigue, que es apasionada de la marca así que un momento también para agradecerle a ellos por el apoyo Bueno, muy feliz de volver a Ducati una marca donde tuve muchos buenos resultados, lindos recuerdos y bueno, de forma parte del equipo Motocorsa un equipo pequeño pero muy motivado con grandes ambiciones, creo que llega el momento justo va a ser un año 2020, creo que bastante bueno tenemos el potencial para tener buenos resultados el equipo está trabajando fuerte una moto nueva para mí, nunca manejé el B4 o sea, voy a tener las primeras pruebas en enero pero la verdad que súper contento de trabajar con este equipo tenemos los mismos objetivos, así que creo que podemos hacer un buen trabajo vamos a concentrar, digamos, el campeonato en todas las carreras dentro de Europa y la última acá en Argentina sabemos que no va a ser fácil el nivel va a ser muy alto el año que viene muchas motos rápidas, va a haber 24 pilotos pero vamos conscientes de que podamos hacer un buen trabajo que tenemos un buen paquete, Ducati nos va a ayudar así que creo que para mitad de año en adelante podemos estar en posiciones adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!